Tiene tu rostro Un pulgor Son tus ojos Brasas de pasión Y las magnolias Moviéndose así Y todo en el ambiente Y en la noche caliente Respira tu nombre Tatamayari 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 Y cuando sientas Mis labios amantes Buscando en tus labios Promesas de amor Y cuando sientas Mis brazos tremantes Buscando tu cuerpo Con loca vacío Y las magnolias Moviéndose así Y todo en el ambiente Y en la noche caliente Respira tu nombre Tatamayari 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 Y enarca las angas Checha carnación Y si alza la salla María saluda Y todo en la noche caliente Y hermosa Respira tu nombre Tatamayari 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 Y cuando sientas Mis labios amantes Buscando en tus labios Promesas de amor Y cuando sientas Mis brazos tremantes Buscando tu cuerpo Con loca vacío Y las magnolias Moviéndose así Y todo en el ambiente Y en la noche caliente Respira tu nombre Tatamayari 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 Y enarca la santa Checha encarnación Y si alza la salla María saluda Y todo en la noche caliente Y hermosa Respira tu nombre Tatamayari 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 Tatamayari